A cada uno de los participantes un minuto y medio de tiempo para que llenen su carro, llegando lo más posible a los 5.000 pesos. De esta manera le vamos a mostrar a la gente cómo el ganador va a obtener millonarios premios. 219 pesos, doña Amanda Aliaga. Y la señora Juanita Rojas, 1.502 pesos. En este momento llevamos 10 segundos, 15 segundos. Lo más cercano... 20 segundos. 20 segundos. Estamos recién en los 30 segundos. Apúrese, hay que acercarse lo más posible a los 5.000 pesos. Vamos a llegar a los 45 segundos y tiene que acercarse lo más posible a los 5.000 pesos. Vamos a completar ya el minuto y medio. Ya estamos por llegar al minuto. Lo más que se pueda acercar a los 5.000 pesos. Estamos en Unimark. Este es el rin-rin de la fortuna de Unimark. Y vamos a ver si se acercó bien a los 5.000 pesos. Vamos a ver, Lien. Bien, vamos a ver cuántos es el total, entonces. 5.940 con 40. Vamos a ver si se acerca más a los 5.000 pesos exigidos en el minuto y medio cuando sonó el rin-rin de la fortuna de Unimark. Usted también puede participar durante la semana a cualquier hora. Puede sonarle el rin-rin de la fortuna y podrá participar en Sábados Gigantes ganando premios millonarios automóviles y electrodomésticos todas las semanas. 8.110 pesos. Doña Amanda Aliaga, que solamente compró 5.940 con 40, es la ganadora de hoy día. En este momento, en el estudio, le vamos a entregar los premios sorpresas. ¿Qué premio se va a llevar de todo esto? Un televisor a color. Un televisor en colores. Le vamos a dar un aplauso. ¡Gracias!